Hola Lunáticos, hoy estaremos hablando de un tema que está conmocionando la comunidad de Avatar World. ¿Y qué es lo que está pasando con la actualización en todos los equipos Android? Resulta que el día de ayer actualizó en todos los equipos Apple, pero Android se quedó atrás. Y hoy quiero explicarles qué es lo que está pasando con la actualización en estos equipos. Como ven, aún no tengo la actualización en mi PC, ya que yo trabajo con una actualización de Android, así que no he podido actualizar. Si ustedes se van a Google Play, que es el responsable de un 80% de los equipos que ustedes utilizan, buscamos Avatar World, resulta que todavía no han actualizado y la última actualización que aparece es la de el día de los enamorados. Desde el 8 de febrero. ¿Pero quién es el gran culpable de que no haya actualización de Avatar World para nosotros? Pues yo les voy a contar cómo funciona esto chicos. Aquí estamos en la mansión sin actualización chicos, que es la última que tuvimos los que tenemos equipo Android. Si ustedes se van a Google Play y colocan Avatar World, aquí está el desarrollador de este juego que es Passive Games. Ellos son los que desarrollan el juego chicos. ¿Pero cómo funciona esto? ¿Realmente es Avatar World para su games los culpables de que no tengamos actualización? Así que estuve investigando un poco de cómo funciona esto de cargar el juego en Google y quería saber realmente quién era el culpable de que no pudiéramos gozar de esta actualización junto a todas las personas que también tienen iOS y si tienen la actualización. Pues así funciona chicos, para los que tienen Google Play que está en Android. Los desarrolladores del juego, por ejemplo Avatar World, crean la cuenta de desarrollador. El segundo paso es crear la aplicación que viene siendo el juego Avatar World. El tercer paso es completar la ficha de Play Store, que es este que está aquí chicos. Este es Play Store. Se sube el APK o el diseño del juego que se ha hecho. Se clasifica el contenido, quiere decir si es un libro, si es una app o si es un juego. El paso 6 se establece el precio y la distribución, quiere decir que si el juego es pago o es gratuito o si tienes compras dentro de la aplicación, como pasa como Avatar World. El paso 7 es enviar la app a revisión, es el último paso que dio Avatar World. El octavo paso es lo que estamos esperando nosotros, que es esperar. ¿Y quién es el culpable de que no haya actualizado? Es Google Play chicos, ellos no han aprobado la actualización de Avatar World, por eso no aparece chicos, todavía no aparece. Y por supuesto que eso son muy malas noticias para los que creamos contenido con Android o para los que juegan en equipos Android. Y eso incluye muchos teléfonos Samsung, Lenovo, Motorola, Huawei, Xiaomi y pare y pare de contar, porque IOS solamente lo tienen los equipos de Apple chicos. Entonces, si eres un usuario de Android y tienes Google Play, lamento decirte que aún no contamos con la actualización. Y aún no sabemos por qué, pero sí sabemos quién es el gran culpable de que no hayamos podido actualizar. Seguimos agradeciendo a Avatar World por traernos esta increíble actualización, pero tengamos un poco de paciencia chicos, ya que entiendo la frustración de poder ver estos videos de la actualización y no poder gozar de ella. Así que calma comunidad de Avatar World que pronto vamos a estar disfrutando de esta increíble actualización para todos. Les mando un abracito chicos, sigan aprendiendo secretos y hacks que una vez que puedan actualizar podrán aplicarlo a su juego. Los quiero muchísimo, les mando mucho amor para todos. No olvides suscribirte, pegarte un super like, seguirme en Instagram y en TikTok como ariluna.yt. Nos vemos en un siguiente video chicos, adiósito.